Soy Mario Picazo y vuelvo a Mediaset. El tiempo está cambiando y con él nuestras costumbres. Es hora de darnos tiempo. Tiempo de conectar con la naturaleza, de vivir experiencias, de hacer deporte. Te invito a un viaje por un mundo lleno de posibilidades. Tiempo al tiempo. Estreno muy pronto en 4.